Hola a todos, soy Gerald de Monje y hoy les voy a enseñar a hacer este lindo kimono. Tú lo puedes hacer con bobos o sin bobos como a ti te guste, no hay ningún problema. Lo puedes utilizar ahora para la playita, que ya viene el veranito, para lo que quieras. Para esto necesitamos un metro de tela, tijera, alfileres y comenzamos. Mi kimono va a ser con bobitos, en las manguitas y en la basta. Así que les voy a explicar aquí en un papel, es súper sencillo. Tenemos nuestro metro y medio, todas las telas vienen con un metro y medio de ancho. Nosotros vamos a comprar un metro de tela. Entonces lo que vamos a hacer es, por el metro y medio de ancho, lo vamos a doblar. Nos vamos a guiar por los orillos. Los orillos son las telitas que están, es decir, echaditas a los costados. Eso tiene que estar cara a cara. Lo doblamos. De ese doblez damos otro doblez. Y nos va a quedar un rectángulo. Dense cuenta que lo que está la tela doblado, eso no lo vamos a tocar. Nosotros vamos a tocar donde están las capas que se pueden alzar. Entonces lo que vamos a hacer es, de la esquina inferior derecha, la cual como lo vemos, vamos a subir 50 centímetros. Esa es una medida estándar, no hay problema. Vamos a subir 50 centímetros y vamos a escuadrar. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, meternos 16 centímetros. Y vamos a firmar un rectángulo. Para que la esquina no nos quede, no tengamos problema al coser, lo vamos a suavizar con una pequeña curva. ¿Ok? Eso nos va a hacer mucho más fácil a la hora de coserlo. Entonces, vamos a cortar. Yo les estoy mostrando esto en un papel para que se les haga mucho más fácil hacerlo en la tela y no puedan entender mucho mejor. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es abrir y, como vemos, vamos a poner la parte delantera y la parte espalda juntos. Esto nos ayuda para no tener costura en los hombros. Entonces, solamente vamos a hacer un corte en el delantero. No vayan a juntar las dos telas. No, solamente en el delantero. Lo mismo, para que no quede esa punta fea y no se vea cómoda tampoco. O sea, ese es un kimono súper fácil, sin medidas, sin medidas exactas. Sin tanto patronaje, pero tampoco lo vamos a dejar así como sea. Entonces, le vamos a dar una pequeña curva. Aquí yo tengo mi modelo. Esta modelo la tengo años. Ahora la tiene mi sobrina y miren cómo la tiene. Con ojos pintados, cabello chiliposo, cordillano. Toda fea está. Entonces, le vamos a hacer los bobos, siguen conmigo y si no, se pueden pasar hasta el minuto 10. Igual aquí les voy a explicar cómo coso los costados y ahora los estoy haciendo con la tela. Tal cual como lo hice con el papel, es con la tela. Tenga mucho cuidado aquí. Cuando es la parte que es de la doble, eso no se corta, no se coge para nada. Entonces ahí marco los 50, es cuadro y marco los 16. Le suavizo con la curva. Y empiezo a cortar. Con mucho cuidado. Te puedes ayudar con los alfileres. En este caso, como yo ya soy una pro, no necesito alfileres. No, mentira. Igual. Ahí sí se me olvidó de poner alfileres porque la tela ya van a ver que se mueve. Me muevo un poco. Y más cuando es gasa. Yo ahorita, ahora estoy utilizando una gasa. Las gasas las tenemos que estirar bien para que no se nos chuequeen. Entonces, ahí lo que he hecho es marcar el centro. ¿Para qué? Para que cuando abramos la tela se nos haga mucho más fácil reconocer el centro y no se nos mueva tanto. Lo doblo por la mitad. Tal cual como lo hice en el papel. No estoy cambiando absolutamente nada. Y ahí le estoy dando, no sé, logro anotar tanto por la cámara, pero ahí ya le estoy dando la redondela para el cuellito. Y ahí solamente abro. Corto hasta abajo. Y ahora sí, solamente, recuerden, aquí vamos a coser los costados. Yo estoy haciendo una costura francesa para que tenga un mayor acabado, un mejor acabado. Vamos a coser los costados. Delantero con la espalda. Y ya tenemos los costados cocidos. Si tú quieres dejarlo así, no le quieres poner bobos porque te parece muy ñoño, te puedes ir hasta el minuto 10 donde ya le doy los acabados de la manga y todo el delantero. En este caso, si quieres hacerlo con bobos, pues lo que vamos a hacer es primero medir las mangas. Yo tengo aquí 25 centímetros, pero es todo el contorno, así que sería 50 centímetros. Y lo mismo en la basta. En la basta tengo 70 centímetros, así que el doble sería 140. Siempre cuando tú quieras hacer un arrochado es la medida que tienes tres veces igual. En este caso, como yo tengo dos tiras, mis dos mangas miden 50, perdón, cada una mide 50. Yo necesito para las mangas dos tiras de un metro y medio por ocho centímetros y tres tiras para la basta de un metro y medio por 15 centímetros. Ahí ya están incluidas las costuras. Primero coso el bobo de la manga. Y me va a tener que quedar un círculo. O sea, voy a unir. Esto solamente se hace en la manga porque si eso no se puede hacer en la basta, en el bobo de la basta. ¿Por qué? Porque si no encerraría todo el kimono y no pues. Nosotros tenemos, recuerden que tenemos un corte en el delantero. Para hacer la basta, aquí, tenemos que hacer un doblez y de ese doblez le damos otro. Y así cosemos. Aquí cambié la posición de la cámara para que se pueda ver un poco mejor. Hago los dos lados y así me va a quedar. No hay que hacerlo tan delgado. No se torturen haciéndolo delgado. Pero tampoco lo hagan tan grueso. Está bien que sea de medio centímetro. Ahora para el arruchado le cambio el color del hilo. Pero solo, recuerden, solamente le cambio el color del hilo de la bobina, que es el hilo que se nota por abajo. Y le paso con montada larga a todo. Le voy a pasar dos veces. Para que a la hora de arrochar no se me junte todo y se me desordene. Si no, se arroche parejo. Y ahora, siempre, cuando queramos arrochar, se tiene que jalar el hilo de abajo. Por eso cambié a otro color. En este caso el azul, tenemos que jalar el azul. Y así nos va a quedar. Siempre nos guiamos primero del medio. Del medio y de ahí nos ayudamos con alfiler en una esquina y con la otra esquina. Y así quedó. Ya le gocí y así quedó. El mismo procedimiento en las mangas. Tal cual. Ahora, para hacer el acabado de todo el delantero, es el mismo. Hacemos una basta delgada. Recuerden, un doblez y otro doblez. Y le pasamos todo el contorno del delantero del cuello. Y así nos quedó nuestro lindo kimono. Si te gustó, suscríbete al canal. Estoy en Instagram como guionabajomongé. Y nos vemos la siguiente semana. Besitos. Gracias. 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 Gracias.